Ahora, dentro de ese lugar, ¿qué hay? Personas, animales, cosas, máquinas, procesos, no sé, ¿qué hay ahí? ¿Ya? Tú dime, ¿qué cosas hay ahí? ¿Qué cosas hay ahí? Ahora, dentro de estas personas, dentro de estas personas, podría ser, escúchame bien, podría ser que todas, todas estas personas tengan el mismo problema, ¿sí? ¿Qué? Podría ser, digo, tendrán un solo problema, tendrán, no sé, varios problemas, ¿no? Porque la gente suele tener muchos problemas, ¿no? O sea, tú puedes tener infinidad de problemas, dependiendo de muchísimas, este, puntos, muchos, muchos puntos de vista, ¿no? Puedes tener infinidad de problemas, pero, escúchame bien, de la infinidad de problemas que pueden tener estas personas, tú vas a elegir uno, ¿sí? Uno. Y ese uno, tiene que estar relacionado con tu profesión. Vamos a suponer que sea este. ¿Estamos? Repito, estas personas pueden tener muchísimos problemas. De todos esos problemas, tú vas a poner tus ojos en uno. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? El que tú creas conveniente, pero que naturalmente esté relacionado con tu profesión, pues, ¿no? Ya. Te pongo un ejemplo. A ver, imaginemos, imaginemos que tienes un tramo de una carretera, digo, tramo, ¿ah? O sea, que tiene inicio y tiene fin, ¿ya? Y dentro de esa carretera, pues, pasan muchos, muchos carros, ¿no? Resulta que en ese tramo de la carretera hay muchos accidentes. Muchos, muchos accidentes. Entonces, tú me dirás, está bien, el problema que tienen es que hay accidentes, pero ¿por qué hay accidentes? Las razones pueden ser infinitas, ¿no? Entonces, si tú fueras médico, seguro que tú irías apuntando a las heridas que esas personas podrían tener producto del accidente, ¿no? Seguro que si tú eres abogado, apuntarías a los problemas legales que se van a ganar las autoridades por no arreglar sus pistas y estas personas miran los accidentes que han tenido, ¿verdad? O sea, podrías, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Pero tienes que darte cuenta, tienes que darte cuenta que tú vas a poner tus ojos sobre un problema que naturalmente está relacionado con tu carrera. Gracias. Gracias.